¡Hola! Tengo una cosa aquí para abrirla, la voy a abrir, porque si me la he pidiendo para mí, no se me va de aquí, y os voy a dar una pista, voy un poco a juego, pero mirad el tamaño, ¿y qué será? A ver... ¿Cómo le suelen dar emoción? ¿La ha abierto del revés? ¿Cómo lo veis? ¡Qué bonita! A ver, ¿se podrá sacar esto así? ¡Mira, mira! Pero mira, ¡qué guay! ¿Cómo viene, no? ¡Qué pasada! ¡Buah! Hasta lo de para colgar en la pared, es corporativo ¿Cómo? Las letritas, cada una de las piedrecitas ¡Cómo mola! ¡Qué guay! Tiene magos, además ¡Y unicornios! ¡Un unicornio! Es muy de Gryffindor, claro A ver, porque esto tiene para colgar ¡Venga! ¡Venga! ¡Que es que no quiepo! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira qué grande es! Es un colgante ¡Cómo mola, no! ¿No tenéis ganas de ver una de cerca? ¡Madre mía! ¡Qué pasado! ¿Qué cual? Pues nada, vosotros podéis ver la vuestra que esta ya está.